Esta peregrinación ha hecho la Legión de María. La Legión de María está compuesta de hombres y mujeres. Nuestro fin y objetivo de la Legión de María es en primer lugar la oración. En segundo lugar es ayudar a los enfermos. Visitamos asilos, hospitales, clínicas, casas de reposo de ancianos. Vamos casa por casa a evangelizar. También ayudamos a los drogadictos, a la gente que necesita ayuda de la Palabra del Señor. Esta visita a la Virgen María es tan inmensa, tan grande que nos llena el corazón. Realmente es una bendición de la Virgen que nos llama automáticamente, voluntariamente, nadie nos obliga. Realmente es nuestra Padre, es quien nos ayuda, nos protege y nos da la misericordia de su Hijo Divino, nuestro Señor Jesucristo.